La directora del área política y que trabaja directamente con la alta representante Federica Mogherini. Como ustedes saben, estas negociaciones con la Unión Europea tienen tres pilares. Cooperación, el pilar político y el pilar comercial. Y en la parte política se ha avanzado muchísimo, lo mismo que en el sector de cooperación. Hoy termina el proceso negociador entre la Unión Europea, la otra ronda más y Mercosur en materia comercial. Desde luego que podemos estar satisfechos con lo que se ha avanzado. Hay temas todavía pendientes que son temas muy sensibles, como es el caso de los automotores, de las indicaciones geográficas y otros pequeños temas que van a ser, se va a continuar la negociación en las próximas semanas. De tal modo que con mucho optimismo de mi parte y también de la Unión Europea podamos concluir en unas semanas más y anunciar que hemos llegado ya a un acuerdo porque, como señalábamos con la señora Dita, este es un acuerdo muy importante para Mercosur y para la Unión Europea. Hay muchos ojos que están sobre este proceso de negociador, especialmente teniendo en cuenta esta corriente nueva que está surgiendo sobre un proteccionismo. En cambio, Mercosur y la Unión Europea están buscando abrir sus mercados, pero en un marco recíproco y equilibrado, donde ambos bloques tengan beneficios, uno sobre el otro. Eso es importante. Pero no pudimos todavía concluir porque ha sido una negociación grande, porque es un universo muy importante que se tiene que negociar los años que se toma para llegar a una desgrabación cero, también que entra en los primeros años, que entra inmediatamente, y eso se está definiendo en este momento. Lo que vamos a hacer ahora es tener un inventario de estas dos semanas y nosotros tenemos acá el 9, el lanzamiento de las negociaciones con Canadá, la negociación en el libre comercio, y va a ser otro oportuno de los cancilleres hablar y analizar dónde estamos para seguir avanzando con la Unión Europea. La semana que viene habrán reuniones, pueden ser presenciales o por videoconferencia, para procurar, como les digo, concluir esto en unas dos o tres semanas, si es posible. ¿Es probable concluir en tres semanas cuando hay temas tan delicados como el tema automotriz? Sí, pero yo creo que aquí, conversando, y lógicamente también por nuestro lado hay temas sensibles, como el tema agrícola, hay temas pendientes todavía también, entonces tiene que haber una compensación en eso, ¿verdad?, en el sentido de la negociación. Y yo creo que sí, se va a llegar y además puede ser un proceso progresivo, pero creo que sí. Alcruz, un modo canciller, lo que pide Mercosur es una apertura un poco más amplia del mercado en cuestiones agrícolas y Mercosur, perdón, ¿la Unión Europea pide algo similar en el tema automotriz? No, no, en el tema automotriz lo que se está principalmente en este momento comenzando son las normas técnicas, no hablamos de acceso de bienes, primero hay que establecer normas técnicas, ¿verdad?, y después vendrá, nosotros hemos presentado como Mercosur también un listado adicionales, de lo que ya hemos estado negociando en materia agrícola, quizá un mayor acceso, ¿verdad?, un mayor acceso y eso, lógicamente, tenemos que tener también la respuesta de ellos. Pero yo he hablado esta semana con Presidencia ProTempo del Mercosur, con mis colegas del Mercosur, con la comisaria Cecilia Mastro, le hemos estado permanente en contacto y hay un espíritu político muy importante para concluir, para avanzar y concluir ya esta negociación. En términos políticos, Canciller, ¿está cerrada la negociación ya, digamos, como usted ha hablado de tres elementos, digamos? Hoy no, ahora no. Y en el campo político, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el punto que falta? No, no, son cuestiones todavía, no puedo entrar en detalles lastimosamente, ¿verdad?, pero son cuestiones que hoy hemos hablado con la señora Dita que ya estamos casi por cerrar, ¿verdad? Son temas de ubicar o en el preámbulo o en la parte resolutiva, digamos, ¿verdad? Tema que es de interés para ambos. ¿Europa va a tener mayor presencia gracias a ese acuerdo político, digamos, de cooperación? No, pero nosotros tenemos una relación política importante con Europa, es lo que hablábamos y hoy creo que más que nunca en el Mercosur se da con la Unión Europea una coincidencia en cuanto a compartir valores, principios democráticos, derechos humanos, libertad de expresión y eso tendrá que ser ratificado de vuelta en este acuerdo político que vamos a tener. Ya tenemos uno, creo que se firmó en el 95 y bueno, esto es una actualización porque eso es que implica, el mundo ha cambiado en el 95 a hoy, hay una mundialización que no podemos, una globalización que no podemos frenar, como lo dijo Macron durante el presidente Macron en su presencia en la expo agrícola, hay una globalización que es imposible atacar, otros están que no frenar, pero creo que hacia ahí tiende el mundo y el Mercosur no solamente tiene con Canadá, unos días antes creo que el 7 viene el viceministro de Comercio de Singapur para tener reunión con los técnicos negociadores para también avanzar, después tenemos con Corea, el Mercosur está teniendo una agencia, una agenda externa muy dinámica que fue consolidada bajo la presidencia del Paraguay en el 2015 cuando se hizo aquí la cumbre, a más del tema de ir desarmando lo que resta aún de barreras que tenemos intramercosur, que creo que son 18 o 15 de las 80 y pico que tenían, ya se han levantado casi 70 y quedan las 15 más que se está trabajando y que en esta cumbre que vamos a tener en Asunción para cuando terminemos nuestra presidencia del primer semestre, ya tengamos totalmente aclarado sostenido. Canciller, ¿en qué temas se avanzaron en esta ronda? Usted mencionó que se dieron avances, ¿en qué temas hubo avances? No, te vuelvo a repetir, la negociación en materia de comercio es muy grande, muy amplia, tenés indicaciones geográficas, tenés patentes, servicios, compras gubernamentales y en todos estos rubros hemos llegado a un acuerdo, pero como señalaba recién hay unos temas todavía que son sensibles para unos miembros del Mercosur, para nosotros también y entonces esos son los temas que tenemos que autoparte, por ejemplo, tenemos que ir consensuando un acuerdo que sea equilibrado para ambos bloques, eso es lo que queremos, equilibrado. Ministro, Macron justamente decía que ellos no le ponían un veto a este acuerdo, digamos le daban el veto bueno político, ¿hay un acuerdo, una fecha tentativa entre las partes de decir, este acuerdo político queremos tenerlo para mitad de año y ajustemos los temas técnicos? Pero hay, como te decía, tres pilares, ¿verdad? Y en este momento lastimosamente están de alguna manera entrelazados, ¿verdad? Lo político está muy avanzado ya, lo comercial también, pero restan todavía temas que tienen que ser solucionados. Y creo, creo, es una visión mía que en las próximas tres semanas podríamos ya tener un consenso entre ambos bloques para anunciar que hemos concluido las negociaciones comerciales. ¿Podrían quedar algunos temas pendientes? Usted hablaba de un acuerdo perfectible. Y no, desde luego que puede quedar algo, ¿verdad? Y eso que queda, lógicamente, quedará abierto que posteriormente iremos trayendo de vuelta a la mesa, tanto ellos como nosotros, ¿verdad? Así que tanto el europeo como el Mercosur. ¿Y las relaciones con Estados Unidos podrían haberse afectado con este acuerdo, justamente cuando tiene una política más profunda? Absolutamente. Yo creo que cada país es soberano, cada país es soberano para ir tomando las decisiones que tiene. Y en este contexto Paraguay es consciente de que tenemos que llevar adelante esta acuerdo con la europea porque nos abre mercado, posibilidades de inversiones que puedan generar empleo. Y también es algo que se olvida acá, que es el consumidor. El consumidor también tiene que beneficiarse de este acuerdo. ¿Y cómo? Pues teniendo una mayor oportunidad o poder seleccionar lo que crea más conveniente para él, tanto en el Mercosur como en Europa, ¿verdad? Sabemos que todavía la Unión Europea sigue con su práctica de subsidio, la política agrícola común, que también lo señaló el presidente de Macron, tiene que ser revisado. ¿Canciller, el objetivo para esta ronda de negociación de la asociación, que es hoy incumplida, era, como usted dijo al comienzo, tratar de... Tratar, siempre dije, siempre dije tratar... No, no, no. El acuerdo político, es decir, tenemos un acuerdo de comercio, ¿verdad? Porque eso lógicamente también va acompañado por una voluntad política de tenerlo en referencia. A eso me refería, porque no firmamos nada todavía. Es un anuncio que se hace y después viene todo el proceso material de la fiebre. Al no haber llegado a este acuerdo, parece ser, seguro, nos están contando que lo había que dar a final un poquito. ¿Cómo es la siguiente instancia? ¿Qué es lo que nos va a contar? No, bien lo que estaba señalando, que la próxima semana se seguirá negociando, se seguirá hablando. Puede ser vía videoconferencia, que es una forma muy útil de utilizar y vamos a tener acá la reunión de los cancilleres con Canadá y va a ser una oportunidad también de hacer una evaluación, si bien estamos permanentemente en contacto los cuatro cancilleres y la comisaria Máñez. La representante de la Unión Europea salía y nos contaba que en materia de cooperación y política podría cerrarse el acuerdo con la Unión Europea dentro de la presidencia de protegerse de Paraguay, pero que el tema comercial todavía tiene cuatro o cinco puntos que a lo mejor habría que ir afinando después en la siguiente presidencia. No, no, no. Los cuatro países del Mercosur, aquí no es que estamos disputando si se firma bajo la presidencia de tal o cual país. Lo que queremos, no, no, estoy nomás señalando porque a veces así parece en la prensa, en los medios europeos y no es así. Nosotros queremos, los cuatro queremos lo más pronto posible liquidar esto. ¿Verdad? Porque hace 19 años que estamos con esto y creo que si esta vez perdemos el tren ya no la agarramos. Yo me refería a que si se puede quedar la parte comercial después de firmar lo político. No, todos van a ser el mismo acto. ¿Y cómo están las acciones que no están las acciones? Acabo de señalar, excelente. El embajador está llegando el 6 de marzo aquí a Asunción, ya un profesional, una persona que tiene un nivel de profesionalidad muy alto, ¿verdad? Y creo que fue el primer embajador de la nueva administración de Trump que se anunció para acreditar en un país, que fue Paraguay. Gracias, ministro.